A través de una nueva tecnología... Hoy en directo y sin filtro, investigan al Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico por alegado mal manejo de fondos federales. Además, serán ciertas las alegaciones del aumento de sueldo de la secretaria de Corrección y Novatic Talk en Estados Unidos, según ley firmada por el presidente Joe Biden. Lo discutimos hoy en esta edición de Directo y Sin Filtro que comienza ahora. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Soy Lymari Suárez y como siempre queremos recordarles a todos ustedes que también nos pueden sintonizar en vivo a través de nuestra página de Facebook y seguirnos en Instagram. Allí aparecemos como Directo y Sin Filtro PR. Como siempre está conmigo el comentarista Jonathan Lebron. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, estoy perfecta. Estoy, mira, con mucho ánimo. Con mucho ánimo. Mitad de semana. Mitad de semana. Estamos a miércoles, mitad de semana. Así que... Entonces es que a veces la gente como que los miércoles como que empieza como a dar la mitad de la semana y se siente como que la baja. Pero estamos bien. No, yo estoy bien. Estamos, ¿verdad? Yo estoy como que todavía apumpeadita. Después de ese viaje. Todavía, ¿verdad? Todavía estoy renovada del viaje de Italia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, recuerde que usted puede ser parte de esta conversación entrando a nuestra página de Facebook utilizando el hashtag Sin Filtro ABCPR en Twitter. La pregunta es, ¿usted cree que la Junta de Control Fiscal debe retirarse ya de Puerto Rico? Yo creo que sí. Pero queremos saber qué es lo que usted piensa. Usted puede escanear el QR que queda en pantalla para responder la pregunta. También puede entrar a ABC.PR diagonal vota. Los resultados los daremos al final del show. Así es. Y miren, sale a la luz pública que aparentemente las autoridades federales están investigando al Colegio de Médicos y Cirujanos por un alegado mal manejo de fondos federales. Y el expresidente de ese gremio, el doctor Víctor Ramos, está dispuesto a cooperar con cualquier investigación. Hoy se encuentra precisamente aquí con nosotros el doctor Ramos. Muy buenas tardes. Gracias por estar directo y sin filtro aquí. ¿Cuál es su primera reacción, así directo, a esta alegada investigación que están haciendo las autoridades federales? Gracias por la investigación. Ciertamente esto surge de una auditoría de encargo que hizo el actual presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico. ¿A qué se refiere una auditoría de encargo? Vamos a precisar esto. Hubo una auditoría interna en el colegio donde contrata a un auditor que no entrevista ni a mí, ni a la program director del programa de vacunación, ni a la directora clínica, a nadie que trabajó en el programa de vacunación. ¿Y de lo que usted sabe de esa alegada...? No, tenemos la auditoría. Y basado en, no sé, entrevistas con quién, por nadie que trabajó en el programa, pues hacen unos señalamientos que los acepta el presidente actual, que no participaba de la parte administrativa del programa de vacunación. Así que, y esa auditoría se la manda a las autoridades federales. ¿Y cuáles son los señalamientos que hacen las auditorías? Si tú le envías a las autoridades federales a decir, yo hice algo malo, pues... Y habían fondos federales, pues los van a investigar. Los van a investigar. Claro. Por ejemplo, planteaba cosas que de fácil conocimiento decían que no se hacían los informes mensuales. Si tú no hacías los informes mensuales, no te daban vacunas. El colegio siempre tuvo vacunas. O sea, que con un mínimo esfuerzo de averiguar, llegaban a la conclusión de que no eran verdad los señalamientos, que no se hacían los inventarios. Pues con un mínimo esfuerzo tenían que saber que si no se firmaban los inventarios, no te daban más material. El colegio siempre tuvo material. Así que... Y se firmaban los inventarios, se sometían la documentación. Si no salud, no te daban vacunas ni material. Ok. Y no estaba bien... ¿Y cómo reacciona usted a esta investigación? Que de hecho la revela la colega de Tele11, Melisa Correa, que tiene muchas fuentes a nivel federal. ¿Cuál fue esa primera reacción de usted ante esta alegada investigación? Bueno, ya había rumores de que había habido unas supinas al colegio y a todas las organizaciones que vacunaron en el proceso de investigación. Pero ciertamente las que le pasan a la reportera son las del colegio. Así que obviamente salieron del colegio. Así que, como dije, nosotros no tenemos ningún problema en que las autoridades federales, estatales, administrativas nos entrevisten porque nada se hizo mal. ¿Cuánto dinero recibió el Colegio de Médicos de Fondos Federales durante esa gestión de la vacunación en la pandemia? Fueron tres grants. Hubo un grant para Telemedicina, un grant para pruebas y un grant para vacunación. Entiendo que fueron alrededor de ocho millones. ¿Ocho millones de dólares? Pero los números exactos no los tengo. Pero eso es una cantidad importante de fondos. O sea, tampoco estamos hablando de 50 mil dólares. No, estamos hablando. Es una cantidad sustancial. Sí. ¿Y con eso se contrató personal? Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Eran tres grants distintos. En Telemedicina nuestra función era más administrativa, de proveerle el sistema y los cursos a la gente que se estaba certificando en Telemedicina. En el caso de las pruebas y la vacunación sí requería mucho más personal porque implicaba ir a hacer pruebas, ir a vacunar gente. Nosotros fuimos los más que vacunamos pacientes en su casa, sobre 16 mil pacientes. Pusimos 12% de las vacunas que se ponen en el país. En seguimiento a la pregunta de Jonathan. ¿Ustedes tuvieron que contratar personal? Enfermeras, todo. Había que haber una ambulancia en los lugares que eran fijos, etc. Así que sí, sí. Me llama la atención porque usted menciona que no los entrevistaron ni usted ni a nadie que tuvo que ver con los programas. En la auditoría interna. En la auditoría interna. Pero si es una cuestión de facturación y de documentación, presumo que esto está ahí en el colegio, ¿no? ¿Hay un tracto de estos documentos que ustedes estaban radicando para cumplir con estos grants como tal? Sí. Y en el colegio debe haber copia de todo. Lo que pasa es que si tú llegas a unas conclusiones y no las ves en el contexto y no entrevistas a la gente que trabajaron el asunto, pues puedes llegar a la interpretación que tú quieras, sobre todo si te están pidiendo una interpretación específica porque no es la única auditoría de encargo que esta auditoría ha hecho para el colegio en la persecución que tiene el presidente actual contra mí. ¿Quién es el auditor? Se llama Roberto Chalón, si no me equivoqué. ¿Y usted ya contrató, doctor Ramos, algún abogado luego de que surgiera esta información para que lo asesore? Bueno, si tú ves, en el fin de semana que hubo asamblea del colegio, cambiaron la auditora y trajeron a la auditora usual del colegio para que yo no le pudiera preguntar a este auditor. Y claramente mi representación legal le mandó una carta. O sea, que tienes abogado. ¿Ya está representación legal? Sí. ¿Y usted va a acudir a tu propia autoridad federal o va a esperar a que lo citen? Bueno, lo que nos han dicho es que hay que esperar la situación. Que no funciona de que yo vaya allí. Y que toque la puerta para preguntar. Hay otra auditoría que hablé recientemente con el presidente Carlos Díaz, me mencionaba del tema del plan médico, de la gestión que se había hecho en algún momento dado del plan médico que nunca se terminó, se culminó el proceso y que se habla de que el colegio perdió entre 500 mil a 600 mil dólares en esa gestión. No se cumplió el proceso por su culpa. Cuando yo entré, estaba listo el plan actuarial para ser sometido a la Oficina de Comisiones de Seguros para que nos digan la licencia. Y él determinó dejar en la estocada a todos los inversionistas del plan, incluyéndome a mí, porque él no era inversionista del plan. Y él decidió no someter el estudio actuarial que ya estaba listo, que era lo que nos faltaba para que nos digan la licencia. Porque él me habla de que ese dinero se va a recobrar y se va a devolver a los inversionistas o al colegio o a las partes que estuvieron envueltas. ¿Ese dinero dónde está? ¿A dónde fue ese dinero? ¿Ese dinero se gastó? Se gastó en las gestiones del plan. ¿Y costó 600 mil dólares esa gestión? Probablemente costó más. Ok. Porque, sobre todo, que se quería hacer al principio un advantage y después se determinó que íbamos a empezar con un comercial. Y los costos, por ejemplo, el estudio actuarial de un advantage vale como 200 mil dólares. Ok. Una cosa así, mucho menos vale el de un plan comercial. Esto que fueron como 50, 60 mil. Si no me equivoco. Así que, pero ya estaba listo. Y ya estaba para solamente seguir. Era lo único que faltaba para la licencia. Quiero preguntarle, perdóname, Jonathan, porque tengo una pregunta de seguimiento y es el aspecto emocional. Quiero tocarlo porque hablar sobre una investigación federal no es fácil para nadie. ¿Cómo usted está manejando ese aspecto en términos de su familia, el que haya trascendido esta situación? Claramente me duele porque mi familia se afecta, mi esposa, mis hijas, mis hermanos, mi hermano. Así que sí, es bien, pero mucha gente me ha llamado a solidarizarse conmigo, mucha gente de los que trabajo conmigo en el proceso de vacunación, tanto en el colegio como fuera el colegio de las autoridades, tanto del Departamento de Salud, del Capitolio, de distintas. Y estoy muy contento con el respaldo, pero no deja de ser difícil, sobre todo para mi familia, esta persecución constante que ha habido por los últimos dos años que ha llegado a serios problemas de salud que no vamos a discutir ahora en miembros de mi familia. Claro, o sea, la preocupación ha tenido repercusiones porque esto es constante. De hecho, gana ahora Carlos Díaz de nuevo revalida y parte de lo que él ha planteado públicamente es que la otra plancha era usted, el que estaba detrás y que le dio una pela y que ha refrendado lo que él viene haciendo en el colegio. ¿Cómo usted le responde a ese resultado que es un resultado holgado? Él gana por un margen amplio. Yo saqué mis tres elecciones. Yo solo, sin mis rivales, más votos que se emitieron en las últimas dos elecciones donde salió Carlos Díaz. La única vez que Carlos Díaz compitió contra mí para presidente, ya ni siquiera llegó segundo, llegó tercero. Y él le preocupa que yo vuelva a correr para presidente del colegio. Le tengo una noticia, yo no voy a correr para presidente del colegio. Yo le dediqué ocho años al colegio y de presidente y desde el 2002 estoy en el colegio. Alma vida, esto es un trabajo de 24 horas para alguien que hace el trabajo bien y no voy a volver a la presidencia del colegio, así que no se tiene que preocupar por eso. No es raro que después que gana, filtra los supienes dos días después. Claro. Bueno, doctor Ramos, el tiempo ya se nos acaba. Estaremos dándole seguimiento a esta situación y agradecemos que aún en medio de este momento difícil en el que usted está atravesando y su familia haya dado cara, como siempre, al país para explicar su versión sobre esta pesquisa en curso. Es momento de hacer una breve pausa. Usted siga conectado a Ibiza y Puerto Rico y a nuestra transmisión en las redes sociales porque ya volvemos. En directo y sin filtro queremos que seas parte de la conversación. Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa. Es muy fácil. Desde cualquier dispositivo móvil entras a ibiza.pr o nuestra página directo y sin filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. Venimos ahí. Pero tú lo tienes dominado. Claro, claro. Brujitip, puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí. Tienen un ambiente definitivamente muy diferente. Su programa favorito de deportes. Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes. FANZONE, el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción. Único en la isla. Cada viernes a las 7 de la noche. Únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos. Desde la intensidad de la NBA, la MLB, hasta la emoción del boxeo, Fórmula 1 y mucho más. Con actualidades, análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber. FANZONE es tu acceso VIP al mundo del deporte. Estás listo para vivir cada momento, celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes. No te pierdas FANZONE. Todos los viernes a las 7 y media de la noche y los sábados a las 7 de la noche. Solo por ABC Puerto Rico, donde los verdaderos fans del deporte se reúnen. Te damos el análisis de noticias que importan. Sin duda alguna. Fue separado permanentemente. Busca pauta. Claro. Con entrevistas relevantes para encontrar la verdad. Que esto no cumple. Mire, diga la verdad. Esa es la opinión de la mayoría. Vamos a hacerla otra vez. Buscó el corte de referencia. Respiramos. O sea, viste que la gente busque. Donde escuchamos el sentir de la gente. Ha tomado represalias. Lo que se acabó es el embuste y las charlas de generos de este señor. Directo y sin filtro, de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde por ABC Puerto Rico. Prepárate para una noche llena de glamour, emoción y estrellas. Tonight. Ya estamos de regreso a Directo y sin filtro. Llegó el momento de conocer cómo va la opinión de nuestros seguidores. Jonathan. Amigos, le hicimos una pregunta al principio del programa. ¿Usted cree que la Junta de Control Fiscal se debe ir ya de Puerto Rico? Ya debe terminar sus funciones. El 67% de la gente que ha votado ha dicho que sí. Un 33% dice que no. Recuerde que usted puede participar con nosotros entrando a ABC.pr diagonal vota. También puede escanear el QR que hay en pantalla para responder la pregunta y dejarnos sus comentarios aquí al respecto de lo que estamos discutiendo en la noche de hoy. Así es, y continuamos aquí la discusión en directo y sin filtro. Hoy día que se presentó el argumento oral de las partes de los candidatos que fueron descalificados del Movimiento Victoria Ciudadana en el Tribunal de Apelaciones. Luego de una extensa vista oral de cerca de dos horas, dos horas y media. Allí el juez que está presidiendo el panel del apelativo dijo, queremos, y quiero citarlo antes de darle la bienvenida a nuestro panel, queremos darle una oportunidad no solo a las partes sino al país. No es un caso fácil, hace falta considerar unos aspectos más generales de este ordenamiento. Estamos hablando de legitimación activa, pero ese concepto hay que examinarlo en este código electoral, reconoció el presidente del foro apelativo, del panel del foro apelativo, el juez Félix Figueroa. Para discutir este y otros temas, vamos de inmediato a darle la bienvenida a Adriana Gutiérrez. Ella es candidata a la Cámara de Representantes del Precinto 4 por el Partido Independentista puertorriqueño, a Elba Beatriz, aspirante a representante del Distrito 4, 5 debo decir, de Guaynabo por el Partido Popular Democrático y al senador del Partido Nuevo Progresista, Gregorio Matías. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero comenzar con Adriana, verdad, porque es parte de la alianza con el PIB y Victoria Ciudadana. ¿Qué le pareció lo que aconteció hoy en el Tribunal de Apelaciones donde se establecieron esta vista oral? Pues mira, yo creo que hay que esperar cuál va a ser la determinación. Yo no me quiero adelantar a cuál va a ser la determinación finalmente de los jueces y juezas que lo atendieron. Pero sí, hay unas preguntas, como tú acabas de decir, que se esbozaron sobre la legitimación activa de quienes sometieron esa demanda, que siempre fue un asunto que estuvo en controversia. Y seguimos insistiendo en que la ley es clara en cuanto al requisito de endosos, verdad, y que exceptúa a quienes se acogen al método alterno. Y estamos convencidos que el tribunal va a tomar una decisión correcta en derecho y sobre todo correcta para la participación democrática del país y que sea el electorado que tenga el derecho de elegir a esas personas el día de las elecciones. Obviamente hay que esperar, pero parte de las cosas que se ha planteado es que cualquier parte que pierda, cualquier parte que gane, va a ir al Supremo. Correcto. Es prudente ya a estas alturas del juego, que se está acercando y sigue corriendo el tiempo, aunque hay unas primarias en los otros dos partidos, pero sigue corriendo el tiempo, que Victoria Ciudadana y el PIB estén todavía enfrascados en esta dinámica judicial, tiempo que deben estar utilizando para explicarle al país por qué votar por la alianza, por ejemplo. Sí, por supuesto, no es conveniente. Precisamente por la falta de conveniencia es también uno de los motivos por los que se presentó este caso. Yo creo que no podemos ser ingenuas o ingenuos y el país lo conoce de esa manera. Aún así, pues habría que esperar. Igual esto es una determinación también que se está tomando entre los abogados, particularmente del movimiento Victoria Ciudadana, que determinarán cuál es el paso así. He escuchado, ¿verdad?, la reacción de una de las miembros del Partido Independentista puertorriqueño sobre esta vista oral que ocurrió esta tarde en el Tribunal de Apelaciones. Quiero moverme ahora con el resto de los participantes porque quiero preguntarle sobre una propuesta que ayer lanzó uno de los candidatos a la comisaría residente por el Partido No Progresista, y es que Puerto Rico sea más colonia. ¿Cómo es eso? Que seamos un territorio incorporado. ¿Cómo es eso? Que paguemos contribuciones, pero no podemos votar por el presidente y no podemos tampoco elegir representación para el Congreso. Y quiero preguntarle al senador Gregorio Matías, ¿qué le parece esa propuesta de William Villafañez, homólogo? Bueno, William Villafañez explicó claramente que nosotros tenemos una lucha incansable por lograr la estadidad y tenemos que movernos a cosas diferentes. Ser más colonia es una... Bueno, los que tenemos que combatir la colonia, nosotros tenemos que combatir esa colonia porque nosotros en este estatus indigno que tenemos, tenemos como ahora mismo, ustedes están haciendo una pregunta, una pregunta de que si quieren que la Junta se vaya, no llevemos a la gente a mentirle, no tenemos esa opción. Nosotros por nuestra indigna condición colonial no podemos sacar la Junta. Si yo tuviese dos senadores y cuatro representantes, yo te aseguro que tuviéramos la presión para nosotros mover a la Junta de Control Fiscal, nosotros lo que estamos buscando, la lucha de nosotros, vamos a hacer todo lo posible por llegar y lograr ser Estado. ¿Y está de acuerdo con la propuesta de William Villafañez? Tenemos que estudiarla porque eso es una propuesta que salió ayer, todavía no la hemos estudiado, pero si William está diciéndole es porque él vio que con eso tenemos una oportunidad adicional para lograr ser Estado 52 de la Nación América. ¿Qué le parece esa propuesta? Mira, me parece algo que es verdaderamente nefasto y lo que estoy viendo es que ellos están... Pero es más nefasto que Lela. Están enganchando a los guantes porque si vas para una... Si tú lo que quieres es el Partido Nuevo Progresista llegar a una estadidad metiéndole más impuestos a la gente, no asegurándoles que pueda votar, no asegurándole otras cosas como le debería de asegurar la estadidad, pues no debe de ser una opción. Pero eso no es Lela, porque Lela ahora mismo no votamos... Pero déjame terminar, inclusive lo que te tengo que decir es que, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué le vamos a vender ahora a las personas? ¿Qué le vamos a vender? ¿Qué le están vendiendo ellos al pueblo puertorriqueño? Pagar impuestos y como una transición, pero es una transición. Lo que le digo es que es una transición para la estadidad. Bueno, eso es lo que él dice, pero eso no te lo garantiza. Es lo mismo, no te lo garantiza. ¿No es mejor que se queden siguiendo luchando para que llegue a la estadidad? ¿Pero qué le venden los populares al pueblo? ¿Pedir chavitos y ir a mendigar más dinero sin pagar impuestos federales? O sea, como que no entiendo... La gente no le gusta pagar impuestos. Yo creo que si hacemos una pregunta aquí entre todos, a nadie le gusta pagar impuestos. Pero en honor a la verdad, no todo el mundo pagaría impuestos con esa propuesta. Pagar impuestos es lo primero. Y lo segundo, hay una situación, que es que parte del pacto social, del pacto social, de ser parte de la nación americana, que el ELA quiere la unión todavía permanente, según lo que dicen, pues es precisamente aportar a la nación. Entonces, nosotros vamos ahí... Nosotros tenemos ahora mismo una autonomía fiscal. No la tendríamos con un territorio incorporado. Pero ella puede definir lo que es el ELA. Ah, por eso. Ella puede definir lo que es el ELA, porque nadie de lo que está aquí sabe, y muchos de los líderes actuales no saben, tal vez el ELA sabe. ¿Qué es el ELA? Bueno, lo que estamos viviendo, lo que estamos actualmente, lo que nos ha funcionado actualmente, lo que los puertorriqueños escogieron. Eso ha funcionado, porque si no, tú no estuvieras en este país. Estamos quebrados y no tenemos un poder político para tomar decisiones directas. Otros estados han quebrado. No, los estados no quebran, que no la ciudad. La ciudad. Bueno, Adriana, sobre esta propuesta también del senador Villafañe, que es precandidato a la comisaría residente, está ser Puerto Rico un territorio incorporado. ¿Cómo lo ven ustedes que quieren la independencia para Puerto Rico como el estatus final? Mira, yo creo que a esta discusión y a las propuestas de Villafañe, la contraparte es, o han sido, la discusión que hemos tenido durante el día de ayer con las propuestas de Juan del Mau como candidato a la gobernación y las propuestas incluidas del plan económico y de desarrollo económico. Eliminar la ley 22, imponer impuestos a las corporaciones coráneas, una reforma contributiva donde le haga justicia a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Yo recuerdo que el PIB estaba en contra de la ley 20-22. Lo que entendí que presentó Juan de Alma Ballera era eliminar la parte de los individuos, pero dejar la parte de la exportación. Entonces, no entiendo por qué ese cambio. Porque antes era eliminarlo todo y ahora de momento, pues... Sí, la ley 22, aunque hay proyectos ya presentados para enmendarla, nuestra propuesta siempre ha sido consistente de que eso no amerita, ni acepta, ni permite ninguna enmienda, sino más allá de la derogación, porque evidentemente hemos visto esas excepciones contributivas y el efecto que ha tenido nuestro país, que no ha sido de crecimiento o aportación económica. En el caso de la ley 20, es distinto porque se trata también de la exportación de bienes y servicios donde muchos puertorriqueños y empresas puertorriqueñas se benefician a su vez. Así que la propuesta incluye la revisión de la ley 20. Estoy de acuerdo con eso, licenciada, pero mire lo que pasa. Si el tema es extender los beneficios para todo el mundo, si hay puertorriqueños que quisieran invertir ahora mismo, puertorriqueños que no se pueden acoger al 4%, sino que tienen que pagar el 15, ¿por qué entonces no enmendamos e incluimos a todo el mundo? Como se ha propuesto en un momento dado. Porque ahora mismo la 22, los que queremos invertir tenemos que pagar 15% si somos ciudadanos puertorriqueños, versus un 4% que son sobre ganancias de capital. Pues si ese es el problema, ¿por qué no lo tenemos a todo el mundo? Y entonces habrá empresarios puertorriqueños que tengan la capacidad, y entonces pues incentivar, eso es lo que quiere el PIB, incentivar a la empresa puertorriqueña. Claro, por supuesto. ¿Por qué no enmendamos y no eliminamos? Por eso precisamente estamos hablando de enmendar la ley 20. La ley 22 no, porque el efecto neto es que lo que ha promovido es que se muden a Puerto Rico residentes que no viven en Puerto Rico, que tengan su residencia aquí, y hemos visto también además una falta de fiscalización sobre cómo ha contribuido o no esto a nuestra economía. Y quiero incluir en la conversación a los demás panelistas, porque no sé si ese planteamiento que hace Adriana, lo que busca es crear como esta división entre los ciudadanos que viven en Estados Unidos de Norteamérica, allá arriba, y que se mudan para acá, versus los puertorriqueños que nacen en Norteamérica. No tiene que ver con la nacionalidad. Es más allá con cuáles son y no generan, y desplazan, por una parte. Pero si no, donde ellos están viviendo no puede pagar mucha gente. Y no se ha medido cuál es la contribución a la economía local, sino que, y estos son datos oficiales del gobierno, parece que 23.500 millones de dólares Puerto Rico los ha perdido y no se han podido cobrar aquí en contribuciones por leyes que ofrecen este tipo de créditos incentivos, entre ellas la ley 22, que no es la única, son sobre 400 leyes. Dalmau vive soñando qué hará cuando tenga el poder si llegue al gobernador. Pero con el poder que tienen ahora, tanto Victoria Sudana como el PIB, el proyecto que le dio aumento al 70% de los empleados, solamente votaron rojo y azules, como ellos dicen. Ellos hablan mucho de lo que van a hacer, pero con lo que tienen, lo que hacen es votarle en contra al pueblo. Así que el 70% de los servidores públicos que recibieron aumento fue gracias a que Rod y Azules se olvidaron del pesimismo de los independentistas y Victoria Sudana y le votamos a favor. Ellos siempre están en contra del servidor público, del trabajador, pero sus propuestas todas son la mentira de lo que piensan hacer si lleguen al poder. No van a llegar al poder, no tienen la gente. Todo eso es hablar para las gradas. ¿O es que ustedes creen que ellos lleguen al poder? No tienen oportunidad porque el discurso de ellos... ¿Pero usted no cree que la política está cambiando y que el elector también...? Esto va a ser sencillo. Esto tiene tiempo de acudicidad. El día 6 vamos a estar aquí. Otra vez perdieron y lo que van a decir es que perdieron por menos porque ellos no tienen posibilidad. La representante no va a ganar. No tiene posibilidad alguna. ¿Usted cree eso? No la tiene, no la tiene. El PIB no va a llegar a nada. Mira, nadie pensaba que Santini perdía. Le digo un dato, si me permite. En las elecciones pasadas, en el precinto 4, la suma de las candidatas del MVC y el PIB fue mayor a la suma de votos con la que sacó el incumbente. Ahora, las condiciones son diferentes en el que... Van a perder. ¿Verdad? En el sentido del incumbente de Víctor Várez, en el sentido de que en esta ocasión el voto no se dividirá ya que Victoria Ciudadana está apoyando y no saliendo a mi candidata. Pero a veces, ¿verdad? Hay cosas que a veces uno no entiende y el mismo electorado se confunde. Si ustedes no explican lo que es el bipartidismo, porque, por ejemplo, ustedes van con la independencia, pero hay montones de Victoria Ciudadana que no son independentistas. Hay rojos, hay azules, tienen otro pensamiento. O sea, estamos aquí hablando de algo de un estatus, ¿verdad? Y cómo nos incorporamos, si vamos a hacer un Estado incorporado, si nos vamos a quedar con él. O sea, eso también a la gente le es temeroso a la hora de votar. La diferencia, ¿verdad?, de las propuestas del bipartidismo en cuanto al asunto del estatus es la voluntad de cambio y los mecanismos para hacerlo. En este caso, lo que proponemos, tanto desde Victoria Ciudadana y desde el Partido Independentista, que es una asamblea constitucional de estatus verdaderamente democrático y representativo. Pero no es votar dos veces por lo mismo. Si la gente va a votar por la independencia, por la estabilidad o por lo que sea que vaya a definir el PPD, porque no sabemos. Estadulidad social. Dentro de las opciones no coloniales. Ya ni idea de lo que sea no va. Pero lo que sea que ellos vayan a definir. Pero si ya la gente vota, ¿por qué tenemos que volver a votar por el que era alguien, para que se sienten a hablar de qué? ¿De cuál es? ¿De qué es? Porque el Congreso nos ofrece. Si hay dos alternativas, y poniéndolo fácil, si hay dos alternativas, independencia y estaidad, la mayoría de los buenos populares van a votar por la estaidad. Los independentistas no tienen oportunidad jamás de gobernar a Puerto Rico. Jamás. ¿Y por qué no incluir la libre asociación? Elba, con relación a la pregunta de la propuesta de una asamblea de estatus, que es lo que propone el Partido Independentista puertorriqueño y el alianza con Victoria Ciudadana, el Partido Popular Democrático, ¿dónde se sitúa esa alternativa? Nosotros estamos situados en lo que es el Estado Libre Asociado. A pesar de que el Congreso ya en su discusión descartó... Eso no es así, es que volvemos... En uno de los proyectos, en el último que se aprobó, el Estado Libre Asociado estaba descartado. Está bien, pero volvemos a lo mismo. Nosotros nos vamos a encargar de defender lo que es el Estado Libre Asociado. Ok. ¿Sabes? Eso es lo que ha estado funcionando aquí. Nos ha funcionado, que tenemos que mejorar, claro que sí. Nos ha funcionado con 70 mil millones de deudas. Oye, pero las deudas las hay en todos lados. Pero eso no es por el ELA. ¿Sabes? Y las deudas, ¿tú sabes cómo se han generado las deudas? Las deudas se han generado por los distintos gobernantes, porque eso es lo que ha pasado. Y Elba, para que sepa Elba y todos los populares, la casa grande del Partido Nuevo Progresista los acoge, que vengan para acá. Estos independentistas van a estar solos. Nadie cree en ellos. Los estadistas están, yo estoy convencida, gran parte de ellos, decepcionados con las gestiones que ha hecho el Partido Nuevo Progresista a través de cartulinas, tratados... Está más cerca de la estadidad de la independencia. Está buena la decisión. Lleva un año y no han logrado nada. Pero mira, Gregorio, se nos acabó el tiempo. Gracias a los tres. Es momento de hacer una breve pausa. Al regreso, continuamos con mucho más aquí, en Directo y Sin Filtro. En Directo y Sin Filtro queremos que seas parte de la conversación. Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes, tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa. Es muy fácil. Desde cualquier dispositivo móvil, entras a ABC.pr o nuestra página Directo y Sin Filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás responder y realizar tu comentario y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza Directo y Sin Filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. ¿Te venimos ahí? Pero tú lo tienes dominado. Claro, claro. Brujitip, puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí. Tienen un ambiente definitivamente muy diferente. Su programa favorito de deportes. Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes. Fan Zone, el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción. Único en la isla. Cada viernes a las 7 de la noche, únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos. Desde la intensidad de la NBA, la MLB, hasta la emoción del boxeo, Fórmula 1 y mucho más. Con actualidades, análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber. Fan Zone es tu acceso VIP al mundo del deporte. Estás listo para vivir cada momento, celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes. No te pierdas Fan Zone. Todos los viernes a las 7 y media de la noche y los sábados a las 7 de la noche. Solo por ABC Puerto Rico, donde los verdaderos fans del deporte se reúnen. Te damos el análisis de noticias que importan. Sin duda alguna. Después, separado permanentemente. Busca pauta. Claro. Con entrevistas relevantes para encontrar la verdad. Que esto no cumple. Mire, diga la verdad. No, es el opinión de la mayoría. Vamos a hacerla otra vez. Usted fuerte respira. Respira. Obviamente que la gente puste. Donde escuchamos el sentir de la gente. Ha tomado represalias. Lo que se acabó es el embuste y la charlatanera de este señor. Directo y sin filtro, de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde por ABC Puerto Rico. Prepárate para una noche llena de glamour, emoción y estrellas. Tonight is the celebration that we're all honoring. Domingo 15 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, sumérgete en el mundo de la televisión con los premios. Y estamos de regreso a directo y sin filtro. Y le damos la bienvenida a nuestro segundo panel del día, compuesto por el expresidente del Senado y exsecretario de Estado, Kenneth McClintock, el exsenador Marco Antonio Rigao del Partido Popular Democrático, y la aspirante al Senado por el Partido Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí. Qué bueno tenerlos a los tres aquí en directo y sin filtro. Encantada de estar con ustedes y con el panel. Voy a empezar con la vista oral, porque aquí tengo a un licenciado. De hecho, tengo a tres. Bueno, Kenneth, tú también estudiantes abogado, pero no eres licenciado. Pero quiero hablar sobre la vista oral, donde el juez que preside el panel del apelativo reconoce, y voy a circunscribirme a una frase, que esto no es un caso fácil. Lo que es la situación de la descalificación de varias personas de Victoria Ciudadana. ¿Ustedes creen que esto es un proceso que vamos a morir en el Tribunal Supremo y que a estos candidatos que están en esta situación se les va a hacer muy probablemente tarde para hacer una campaña si esto ya termina en el Supremo? Y quiero empezar contigo, Marco. Bueno, todos los casos mueren en el Supremo, porque el que pierda va a apelar y el Supremo expidirá el sexo horario o no lo expidirá. Si no lo expide, pues la decisión del apelativo es la que prevalece. Yo creo que aquí lo más importante es que no existan presiones incorrectas en la decisión de este caso. Eso es lo más importante. Desgraciadamente vivimos en un país donde hay muchas presiones a veces indebidas. Si no hay presiones indebidas de ningún lado, el tribunal va a tener que decidir si la notificación de la Comisión Estatal de Elecciones, del sistema oficial, o sea, de que no tenían que recoger... Endosos. Endosos. Prevalece o no. Yo entiendo, si yo fuese juez, y hay una notificación oficial, no un comentario de pasillo, una notificación oficial. El sistema me dijo, no tengo que recoger endosos. Y tú actúas a base de la notificación oficial del Estado. El Estado no puede luego decir lo contrario. Y además, en la balanza tú tienes que decidir qué tú vas a favorecer. El derecho a participar o no. O sea, tú tienes... ¿Cuál es el principio prevaleciente que tú quieres apoyar? ¿El cumplimiento de una técnica? O dejar a unos candidatos fuera. Yo creo que es difícil, tal vez, por las partes en el caso. Pero quiero escuchar ahora a la licenciada Ezequí, porque uno de los planteamientos de la discusión de los argumentos orales es la legitimación activa. Y entonces, pues, quiero... ¿Quiénes radican este caso? Es importante en esta controversia. Marcos, trae un punto sumamente importante sobre el balance de que tienen que tomar los jueces y si hubo una comunicación oficial de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero en el área de lo que es los que radican la demanda. ¿Cómo usted lo vio ese tipo de argumentación hoy en el Tribunal de Apelaciones? Bueno, quienes radican la demanda son integrantes del Partido Popular Democrático y se desestimó en cuanto a todos los del Partido Popular Democrático, ¿verdad? Desde un principio estoy diciendo que es una demanda frívola. Pero se unen candidaturas del Partido Nuevo Progresista y hoy sucede algo distinto a lo que sucedió en el Tribunal de Primera Instancia. En el Tribunal de Primera Instancia, alega el Partido Popular y el Partido PNP de que son candidaturas las que están impugnando o solicitando la descalificación de otras candidaturas. En el día de hoy alegaron que eran electores. Se cambió... Pero volvieron otra vez con el tema del elector. De que son electores. Volvieron a traer el tema de que no son candidatos, sino que son electores que están impugnando ese proceso. En cuanto a lo que dice Marcos, es importante resaltar que fue una determinación de hecho del Tribunal y que dijo que no estaba en controversia. Así que no hay una controversia de que fue una comunicación oficial y de que la recibieron no solo las personas que están ahora mismo siendo descalificadas mediante una fiat judicial, sino que recibimos todas las personas candidatas, incluyéndome. Licenciada, a la comisión le pidieron que se expresara en esta etapa. ¿Qué dijo la comisión específicamente en su escrito al tribunal? Bueno, en las expresiones hoy comenzó diciendo que hay que darle deferencia a las entidades administrativas y que conforme al propio código electoral, quien tiene el expertise, el peritaje, pero dice expertise la ley, así que es la comisión. Así que sus decisiones gozan no solo de deferencia, pero de corrección también. Así que así comenzó la Comisión Estatal de Elecciones, lo cual a mí no me quedó lugar a dudas de que entonces está diciendo que actúa correctamente el organismo administrativo al decirnos a todas las candidaturas que no teníamos que escoger. Pero luego entonces cambió de abogado y el otro abogado, que es el director de la división legal de la Comisión Estatal de Elecciones, dando manotazos en el podio, trató de cambiar lo que se dijo desde un principio, pero los tribunales saben lo que se dijo, está registrado y todas las personas que estamos ahí lo escuchan. ¿Se le hará bien difícil a los descalificados si esto llegase al Supremo y finalmente prevalecen hacer campaña en medio de esta situación? Bueno, ellos están haciendo más campaña como demandante y demandado que si estuvieran en la calle haciendo... Que le están dando más cobertura. Le están dando más cobertura. Ahora mismo hay un candidato por acumulación que se llama Ángel Ortiz Valladares. Ah, sí, que es uno de las partes. No, yo creo que no. No he oído eso. Meramente porque me pidió el endoso en Plaza de América y yo se lo di. Hizo el trabajo que tenían que hacer todos los candidatos populares y todos los candidatos PNP y yo se lo di. Conozco al hermano, el hermano fue empleado mío, y yo se lo di. Pero yo no he visto el nombre de él mencionado en la prensa en ningún momento. Y yo creo que es menos conocido. Él te pidió el endoso para qué, pues. Para la acumulación. Para el legislador por acumulación. O sea, para la primaria del legislador por acumulación. Sí. Siendo él miembro de Victoria Ciudadana. No, no, no. No del PNP. Un candidato del PNP. Y lo que te digo es que la prensa le está dando menos atención a candidatos por acumulación del Partido Popular y a candidatos por acumulación del PNP. O sea, Bonafide, que ya están certificados. Que a candidatos que tienen este problema. En cuanto a ese problema, y hemos discutido eso ya aquí anteriormente, una de las cosas que yo digo es, yo tengo mentalidad de legislador porque fui legislador por 18 años. dos años en la legislatura municipal, como lo hizo Marco en un momentado de su vida. 12 yo estuve. Y yo dos. Y lo que tenía que aprender ahí, lo aprendí en dos años. Yo tengo que estar dos años. ¿Para que estaba presidiendo la tenía que... Yo sé, yo sé. Y lo he mencionado. Mira, pero adelante, ¿qué le termina el pensamiento? Sí, 16 años como legislador estatal. Sí, sí, estuve ocho nomás. Y para mí, la intención legislativa es fundamental y ningún legislador del Partido Popular, ningún legislador del PNP... ¿Y según su óptica, la intención legislativa era que había que buscar el endoso o no? Ningún legislador popular, ningún legislador PNP llegó a la legislatura, si no fue recogiendo tediosamente... Los endosos. Mira las dos primarias. Tienes una controversia. Eso no lo hice. Y te voy a dar una analogía sencilla. Y luego yo quisiera decir... Esto es algo real, que es algo que pasó. Mi hijo sale un día de estacionamiento donde nosotros vivimos, están pavimentando una calle, hay un policía allí y le dice, coja por allá, que era en contra del tránsito. Y él no puede irte con el tránsito porque están pavimentando la calle. Y el policía lo manda a coger en contra del tránsito. Y él obedece al policía. Cuando llega al final, lo detiene a un policía y le da un boleto por estar en contra del tránsito. Yo apelé el boleto, fui al tribunal y dijo, él siguió las instrucciones de la policía. ¿Y con esta analogía qué me vas a decir? Si la Comisión Estatal de Elecciones te dice aquí oficialmente... ¿Que no tienes que recoger el doce? Oficialmente, no, no, en un pasillo. Sí, sí, no queda quien lo dijo en un café. La Comisión Estatal de Elecciones y el gobierno tiene que vivir con eso. Yo soy popular, pero si yo decidiera el caso, el derecho tiene que vivir con su decisión. Si metieron la pata, la interpretación... Yo lo que quería añadir rápidamente es que aunque yo quisiera y tuviera el mejor de los intereses de recoger endosos, no podía, porque la ley es muy clara y dice, la Secretaría tiene que recibir los expedientes de las personas que son las aspirantes primaristas. Luego de recibirlos, tiene que facilitar el portal para que puedas poner los funcionarios autorizados a recoger endosos. Y luego que estén esas personas autorizadas, entonces es que se provee el portal, porque los endosos no son papeles. Ya yo no puedo sacar copias y decir, aquí tengo los endosos y los voy a coger preventivamente. Hay unos procesos administrativos que tienen que hacer la Comisión. Así que es imposible cumplimiento para las personas, porque eso no es... Y eso es bien importante que lo aclaren. Es súper importante, por supuesto. La Comisión impidió el caso de recoger endosos. Y por eso es que el caso es difícil, como tú mencionaste, y por eso yo creo que tanto el apelativo como el Supremo van a tener que intervenir. Pero lo que lo resiento es que digas que somos vagas, ¿verdad? No fue por vagancia. No lo dije. Ellos hicieron su trabajo y recogieron endosos. No podíamos. No había forma de poder hacerlo. Sí, pero es una interpretación. O sea, es una cuestión de que... No, no. Esa cuestión es literal, de objetiva. es una interpretación de la Comisión. O sea, la Comisión... El Tribunal Supremo tiene la oportunidad de decidir un caso conforme a derecho conforme a derecho y conforme a la defensa del derecho a la participación política aunque no sean ninguno de ellos de los partidos que fueron nominados por gobierno de otros partidos. Que eso ya lo han hecho anteriormente con la decisión del Tribunal Supremo en el código anterior, en la elección anterior que eximió los partidos cuando cambiaron el código de la mitad de la aplicación. O sea, que hay una experiencia de este tribunal para esta cosa. Y algo importante fue que hoy una parte con interés que pidió como amigo de la corte fue ACRU, ¿verdad? American Civilities Liberties Union y una de las cosas que dijo es que ahora mismo estaba pendiente a lo que estaba sucediendo en Venezuela porque en Venezuela se descalificaron por vía judicial igual que en Puerto Rico 10 candidaturas y eso es lo que quieren evitar que pase aquí que se quiera descalificar, ¿verdad? En este caso sería como si el colegio de ingenieros se metiera en la decisión interna del colegio de cirujanos, ¿verdad? No existe esa legitimación. Ahora hay que esperar. Sí, correcto. Después de esta vista oral nos tocará esperar para ver cuál es la determinación que toma el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico con relación a este caso y si después van al Supremo. Quiero agradecerles a los tres. Tenemos que hacer una breve pausa pero miren, el presidente Joe Biden acaba de firmar una ley para eliminar la plataforma TikTok. Eso lo discutimos al regreso. En Directo y Sin Filtro queremos que seas parte de la conversación. Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa. Es muy fácil. Desde cualquier dispositivo móvil entras a ABC.pr o nuestra página Directo y Sin Filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza Directo y Sin Filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. ¿Te venimos ahí? Pero tú lo tienes dominado. Claro, claro. Brujitip puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí tienen un ambiente definitivamente muy diferente. Su programa favorito de deportes. Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes. Fan Zone el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción. Único en la isla cada viernes a las 7 de la noche. Únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos. Desde la intensidad de la NBA la MLB hasta la emoción del boxeo Fórmula 1 y mucho más. Con actualidades análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber. Fan Zone es tu acceso VIP al mundo del deporte. Estás listo para vivir cada momento celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes. No te pierdas Fan Zone todos los viernes a las 7 y media de la noche y los sábados a las 7 de la noche solo por ABC Puerto Rico donde los verdaderos fans del deporte se reúnen. Te damos el análisis de noticias que importan sin duda alguna después separado permanentemente busca pautas con entrevistas relevantes para encontrar la verdad. Que esto no cumple Donde escuchamos el sentir de la gente Directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde por ABC Puerto Rico. Prepárate para una noche llena de glamour emoción y estrellas. Tonight is a celebration that we're all honoring. Domingo 15 de septiembre a partir de las 8 de la noche sumérgete en el mundo de la televisión con un... Ya estamos de regreso a Directo y sin filtro y se encuentra con nosotros la analista de Política Internacional Denise Lebrón con quien vamos a hablar sobre una decisión del presidente de los Estados Unidos Joe Biden de firmar un proyecto de ley que prohibirá. Se acabó el TikTok en los Estados Unidos y de inmediato ha comenzado una ola de protestas en la nación. Denise esta situación va a ayudar a Donald Trump a posicionarse en la carrera de las elecciones presidenciales el que haya cerrado la puerta Joe Biden a una plataforma que mayormente utilizan los jóvenes. Todo depende porque tenemos que recordar que Donald Trump en un pasado tampoco quería TikTok. No la quería. Cierto es. ¿Por qué? Porque TikTok se alega que es una manera de espionaje de China adentro de la nación donde se se permita. O sea, no solamente Estados Unidos, cualquier nación que permita la aplicación de TikTok, pues China va a tener la probabilidad de el gobierno chino, el PSC, que es el partido de, el único partido, el partido único del gobierno chino va a tener la oportunidad de tener personal que esté espiando adentro. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta ocasión? Que TikTok se supone que se había movido para Estados Unidos. Cierto es. Ya todo lo anterior, ya todo lo que le he explicado anteriormente no aplica. Se supone, ¿verdad? Se supone que no aplique. Estamos bajo ese entendimiento. Ahora de momento resulta que no o que hay dudas sobre eso y que el código, el algoritmo particularmente es lo que le preocupa. Hay algo que me llama la atención, estaba viendo los números de TikTok. Dos terceras partes de la población de Estados Unidos utiliza TikTok heavy users, o sea, están pegados al TikTok. Tengo varios amigos entre ellos. Y una de las cosas que, y en casa pues tenemos varias discusiones por eso, pero hay una que me llama la atención y lo traigo a la discusión para que usted me opine y es que la mayoría son jóvenes, son jóvenes entre las edades entre 13 a 25 años, son muchachos que se informan, interactúan, socializan a través de la plataforma y las expresiones y lo tomo por experiencia propia. La discusión todos estos días en mi casa ha sido me quieren quitar TikTok, el gobierno de Estados Unidos no me quiere, no me quiere porque con TikTok yo me informo, con TikTok yo me entretengo y entonces que me lo quiten. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esa dinámica? ¿Cómo le explicamos que a lo mejor hay un issue de seguridad nacional versus a la utilización de esa red que realmente es un método de comunicación como tal? ¿Cómo balanceamos una cosa con la otra? Ahí es que está el problema porque vuelvo y le digo todo lo anterior explicado se supone que ya no aplicaba ahora porque TikTok ya se había movido completo para Estados Unidos pues si TikTok se movió completo para Estados Unidos ya lo que iban a espiar los chinos lo espiaron ya obtuvieron la información que necesitaban ¿Cómo va a manejar el presidente? ¿Cómo usted entiende como analista de política internacional el presidente deba manejar esta situación de la ola de protestas que se ha levantado a raíz de esta determinación? Que es una de las cosas que tiene porque esa no es la única protesta. Yo al presidente le daría para atrás a todo lo que estaban haciendo. ¿Revertiría? ¿Revertiría? A pesar de que esté atado a la ayuda a Ucrania porque eso es una de las cosas que se aprueba el proyecto de la ayuda militar los 60 billones de dólares que se le va a dar a Ucrania y le atan el tema de TikTok o sea como parte de las negociaciones para poderse aprobar entonces ¿Cómo? Hay una situación complicada para el presidente. Mira, ahí hubo un revolú grandísimo porque ataron lo de TikTok a Israel que era otra cosa que era bien importante a Ucrania a Ucrania se le ha enviado ya demasiado dinero yo no estoy de acuerdo con que sigan enviándole ayuda a Ucrania pero entonces y son muchos los tax payers en los Estados Unidos que no están de acuerdo con que se sigan enviando dinero a Ucrania pero sin embargo ¿qué es lo que está pasando? que vienen y meten la ayuda a Ucrania ¿tú quieres ayudar a Israel? Sí, vamos a ayudar a Israel pero me tienes que ayudar a Ucrania o sea ataron todo a la misma vez junto con lo de TikTok entonces eso es lo que está es una camisa de fuerza para el presidente exactamente y sin salida van a tener que revertirlo porque parece que lo que viene es fuertes las protestas van a estar intensas y por otro lado quiero hablar con usted Denise sobre ya el comienzo del juicio en su fondo contra el expresidente Donald Trump lo que muchos medios en Estados Unidos han catalogado como el juicio del siglo porque es la primera vez que se procesa criminalmente a un expresidente de los Estados Unidos ¿qué le han parecido los testimonios que ha presentado la fiscalía en Nueva York hasta el momento? Vi el testimonio del presidente del National Enquirer de este rotativo que dijo que publicó noticias a favor de Donald Trump y que publicó noticias en contra por ejemplo de Hillary Clinton ¿cómo lo ve? ¿realmente esto estará calando en la opinión de los estadounidenses la presentación de esta prueba? Mira Lee Mares eso que admitió este personaje de The Enquirer no es The Enquirer no es la única revista o periódico que hace eso todos los periódicos y revistas tienen su línea editorial y van a a a inclinarse a inclinarse siempre hacia un a favor de un de un candidato y a tirarle al otro de hecho mire si es así que hay una carta bien interesante que hizo Miguel Ángel Quevedo que era el dueño de la revista Bohemia previo a su decisión de suicidarse en el 69 donde él admite que él le achaca 20 mil muertes que realmente Fulgencio Batista no cometió y entonces realza la figura de Fidel Castro pero hay algo importante que esto no es nuevo le traigo el ejemplo de Cuba porque no es nuevo y que bueno que lo mencionas porque hay algo importante y lo mismo pasa con TikTok están chocando cosas ¿verdad? la libertad de prensa la libertad de expresión sin embargo hay algo que me llama la atención en el testimonio de National Enquirer claro no es tan revelador como yo hubiese esperado pero lo que se alega es que se le pagaba porque una cosa es que yo tengo una postura y yo pueda creer que Trump sea bueno y utilice mis medios de comunicación para empujar la candidatura de Trump otra cosa es que me paguen como alguna especie de conspiración o pauta supuestamente disfrazada para yo matar una historia que entonces le estoy ocultando información al electorado entonces ¿dónde llega una cosa con la otra? ¿dónde está la libertad de expresión realmente versus yo me convertirme en un vocero pago de un candidato o candidata al futuro? ¿cómo balanceamos una cosa con la otra? eso es un conflicto que hay con la ética del periodismo que lamentablemente se está dando desde hace décadas Jonathan y lamentablemente ¿qué podemos decir de aquí? bueno si Trump lo hizo pueden tener la certeza de que no ha sido el primero y que esa ha sido la norma desde hace décadas y ahora es que nos estamos enterando ya veremos cómo se va desarrollando este juicio que se está llevando en la ciudad de Nueva York ¿verdad? en contra del expresidente Donald Trump y esta bola de protestas por otra parte que está experimentando Joe Biden en los Estados Unidos tras determinar prohibir la utilización del TikTok es momento de hacer una breve pausa usted no se despegue que al volver revelaremos los resultados de nuestra encuesta hashtag sin filtro ABC PR en directo y sin filtro queremos que seas parte de la conversación tu opinión y tus comentarios son importantes a través de una nueva tecnología de lunes a viernes tendrás oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa es muy fácil desde cualquier dispositivo móvil entras a ABC.PR o nuestra página directo y sin filtro en Facebook ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo sintoniza directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico transmisión simultánea en Facebook se venimos ahí pero tú lo tienes dominado claro, claro brujitip puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para me encanta venir aquí tienen un ambiente definitivamente muy diferente su programa favorito de deportes prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes Fan Zone el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción único en la isla cada viernes a las 7 de la noche únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos desde la intensidad de la NBA la MLB hasta la emoción del boxeo Fórmula 1 y mucho más con actualidades análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber Fan Zone es tu acceso VIP al mundo del deporte estás listo para vivir cada momento celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes no te pierdas Amigos, estamos de regreso en directo sin filtro gracias por continuar con nosotros bueno le preguntamos a ustedes al principio del programa que si usted cree que la Junta de Control Fiscal ya llegó el momento de que se debe irse coger sus maletitas and go irse de Puerto Rico 53% entiende que sí pero sorprendentemente el 47% de nuestros televidentes no cree que la Junta se debe ir de Puerto Rico y es interesante lo que está planteándose porque es un poco parte de esa división que hay en Puerto Rico de la opinión o de los efectos que ha tenido la Junta sobre el país porque yo sé que mucha gente todavía dice no hay que poner en cintura a los políticos todo ese asunto así es miren y la situación Jonathan en Estados Unidos está candente por muchas cosas esta vez protestas que hay en la nación por la guerra entre Israel y Palestina vamos a ver lo que está aconteciendo allá This morning images showing protests turning violent at Cal Poly Humboldt Police struggling to control hundreds of pro-Palestinian demonstrators on the college campus The school now closed today This comes on the heels of demonstrations across the country NYU ramping up security with a new barricade after clashes with police Columbia University offering virtual learning for the last week of classes after some Jewish students said they felt unsafe on campus Complicada la situación en las universidades particularmente por esta ola de protestas que se ha ido creciendo y varias de estas universidades Colombia University hemos escuchado de que se han tenido que ir virtual no presencial Ocurrieron dos eventos un testimonio de la presidenta de Colombia de la universidad en el congreso que como que inflamó esas dinámicas que se estaban dando y los estudiantes le respondieron con protestas allí y también el tema de la aprobación de la ayuda a Israel y eso ha provocado toda esta situación claro lo que si se sabe es que son universidades que son elite como que no está calando todavía en el resto de la población incluyendo NYU que es una de esas universidades que también está aconteciendo esto mira Jonathan se nos acabó el tiempo agradecida por tu compañía usted lo esperamos mañana en otra edición de Directos Sin Filtro de Directos Sin Filtro